Por un breve periodo de tiempo, parecía como si los transformadores, el último caballero trajo un elemento interesante. En la secuencia de apertura, somos testigos de una sangrienta batalla con King Arthur y sus caballeros de guerra. Merlin aparece solo para aceptar un personal de, usted lo adivinó, un transformador. El personal por arte de magia trae fuerza a su ejército y de repente estamos en tiempos modernos. Así, entonces se convierte en exactamente lo que cabría esperar. Dependiendo de vuestros gustos, le encanta u odio el resultado. Por supuesto, esta franquicia no ha necesitado nunca respuesta crítica positiva. Los comentarios suelen ser bastante mediocres, sin embargo, para muchos, realmente no importa. Sin duda, esta serie tiene un fanbase enorme que muy bien puede aceptar otra película fuerte y orgulloso que raramente tiene un solo tiro que dura más de 4 segundos. Transformadores de estamos en guerra. La raza humana ha hecho mantener transformadores ilegales, con solo unos pocos gente valiente tratando de protegerlos. Esta particular historia trae nuevo inventor KDJ, Mark Wahlberg, y nos presenta a una joven niña llamada Isabella, Isabella Monner, quien también pasa a tener una afinidad para la fijación de robos. Las cosas se ven sombrías cuando incluso los autobots están en guerra. Optimus Prime ha hecho un trato mortal con una entidad de gran alcance llamada Quintesa, Gemma Chan, y ella lo convence de ayudar a reconstruir su mundo y que la Tierra muera. Hay un montón de otros personajes como Anthony Hopkins como Sir Edmund Burton, que pretende convencer a KD y a un doctor barra profesor caliente llamado Vivian Wembley, Laura Haddock, para ayudar a recuperar un místico personal y salvar el planeta que ellos llaman hogar.